Llegó la época más bonita del año para muchos, y con ella también llegan los deseos y anhelos de cada uno de los hondureños que coinciden que lo que más esperan es que el país retorne la paz y la armonía para disfrutar en estas fechas especiales con sus seres queridos. Pasarla bien, feliz con mi familia, mis hermanos, estar en paz, no estar con nada arreglado. Nada bueno, nada bueno. Pero tampoco felicidad, pasarla bien con su familia. Es lo único, pero con este problema del gobierno no podemos nada. Pero no hay que olvidarnos también de la fecha que es la que estamos viviendo. Había de irse del lugar para que el pueblo tenga paz. Había de decir, voy a ceder, si es que quiere a su pueblo, como hoy se quema el polanduño, entonces que diga se va. No, usted sabe cómo está la habitación en el país, entre políticos. Pero él es un vergao. Pero en su familia, ¿qué esperan? No, en la familia mía es todo bien, pues. Todo bien. Pero también esperamos que pase una feliz Navidad. Ojalá una Navidad, contaba que pasemos la Navidad, que no haya muertos, no haya problemas. Ya después, ya después del 25, que se mate todo el mundo. Que los políticos se arreglen, porque son los que están generando este problema. Porque no tienen conciencia social. O sea, ellos les preocupan más sus intereses propios que los intereses del país. Ver tanta pobreza, mire aquí cómo está la pobreza. Uno, porque Dios provee y confía en él, ¿verdad? Pero a ellos no les preocupa. A ellos les preocupa estar en el poder. Nada más, no hay más, ¿cómo le podría decir? No hay más interés que el beneficio propio. Pues yo vivo en Navidad todos los días. ¿Sabe por qué? Porque tengo el corazón de Cristo, Cristo vive en mí. Y estas son cosas del mundo, son cosas de los hombres. Estas son las que, lo que dijo el Señor, que se pelearía pueblo contra pueblo. Miren cómo está ahorita. Entonces, para nosotros los cristianos ya sabemos de que eso existe. Y en cuanto a la Navidad, la Navidad no se celebra en la calle, se celebra en la casa. Lo cierto es que a pesar de la difícil situación por la que el país está atravesando, no se debe olvidar el verdadero sentido de la Navidad, ese que debe ser individual y permitir que el niño Dios nazca en cada uno de los corazones y por consecuencia contribuir para que retorne la paz a Honduras. Paraguay, División TNN con imágenes de Josec Hernández, les informó Janet Flores. ¡Gracias!